La expectación para saber cómo recibía el público del Camp Nou a su equipo después del caso Stoikov y de su eliminación en la Liga de Campeones. Al final del encuentro, empate a cero y como pueden escuchar, pitos de reprobación hacia su equipo. Y lo que tal vez sea peor para el Barça, mucha indiferencia por parte de sus aficionados, sobre todo y durante el segundo tiempo. Muy buenas noches. El Real Madrid es aún más líder. Cinco puntos le saca al FC Barcelona, siete al Betis, que es el nuevo tercero en la tabla, y siete puntos también al Deportivo de la Coruña. Todo parece indicar que el Deportivo no va a poder ofrecer un final tan electrizante como en la temporada pasada. Ha sido una jornada muy movida. Cinco victorias a domicilio, algunas de ellas con consecuencias inmediatas. Irureta ha dejado de ser el entrenador del Atleti Ilbao. Esta misma mañana ha presentado su dimisión y será Amorortu quien se haga cargo del equipo de Samames. Muy pocos goles, pero muchas sorpresas. Estos son los resultados que se han producido en esta jornada, los goles que se han marcado. Diecisiete goles se han conseguido en la vigésimo sexta jornada. Oviedo 3, Real Sociedad 0, Valladolid 1, Tenerife 4, Barcelona 0, Valencia 0, Deportivo de la Coruña 0, Atlético de Madrid 1, Celta 0, Zaragoza 0, Betis 1, Compostela 0, Real Madrid 1, Español 0, Logroñés 0, Racing de Santander 1, Albacete 1, Sporting de Gijón 2, y Atlético de Vivao 0, Sevilla 2. Me indican que tenemos la posibilidad de conectar con el Nou Camp, donde está Johan Cruyff en estos momentos, dirigiendo unas palabras a los periodistas, contestaciones, a ver si podemos escuchar alguna de ellas, que será interesante conocerlas. Es cierto, Johan, que el Barcelona, como tú dices, ha lanzado, ha chutado bastante a puerta, aunque sea desde fuera del área, pero hemos seguido viendo lagunas defensivas que han podido costar más de un gol. Sí, pero este normalmente, también hay un equipo contrario que normalmente juega, están peligrosísimos en contraataque, quiero decir que hablar de lagunas, siempre hay algún problema, y yo creo que en general, hay que decir que el equipo ha funcionado muy bien, aunque hay todo, habrá fallos, que son cosas humanas. Johan, después de todo lo que ha pasado esta semana, ¿qué te ha parecido la reacción del público en general? Creo que bastante bien, aunque yo creo que todos que han jugado hoy son toda la vieja guardia, para decirlo de esta manera, yo creo que este aún necesita más ayuda. Hay momentos que yo creo que el equipo necesitaba un poco más de empujo. Johan, ¿cuándo tiene usted previsto reunirse con el señor Núñez? ¿Por? Es que tengo entendido que se va a reunir usted dentro de 10 minutos o un cuarto de hora. No, 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 mal informado. O por lo menos, yo he entrado aquí, no sé si ya no se ofrece cuando salgo, pero imagino que no. Entonces, si nosotros nos vemos aquí dentro, nos vemos cara al partido. Pero tú, supongo que hablas de una reunión, ¿no? No, no, no sé nada de eso, ¿no? Sí, cuando comentas que el equipo ha funcionado bien, quiero creer que es dentro de un límite, que te muestras comprensivo con las posibilidades de este equipo, en el sentido de que cuesta llegar arriba, muchos toques, el ritmo es más lento, que lo que habéis sido capaces de hacer en las últimas temporadas, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que hacer las cosas paso a paso. Uno es que todo el mundo nos ha acusado que no hemos jugado bien. Todo el tiempo perdimos el balón mucho, había pocos toques, no lo jugó del antes. Ahora el campo ha mejorado mucho, ya se ve. Entonces el toque va mucho mejor, el juego iba mucho mejor, era mucho más ritmo del balón hoy. Había muchos chutes a portería. Entonces, no se puede pedir todo. Aquí paso a paso y si yo veo el juego hoy comparado con, por ejemplo, el juego de hace dos o tres meses, en el campo, cuando el campo estaba mal, sobre todo en las acciones individuales, hay que decir, y podéis cambiar como queréis, yo he visto un muy bien partido y solo puede dar un complemento a este equipo después de las fuerzas miércoles. Y de esto yo creo que donde se busca, se busca, no hay nada para buscar. Sí, hacían falta goles, entonces... Esto sí, esto sí, si no marques ninguna, falta goles, pero... Sí, no, digo, hacían falta goles, entonces han salido del campo, cornelles y griguitaña, ha entrado Amor y José Mari. Sí. No Jordi, por ejemplo, que seguramente era el único, vamos a llamar así, delantero que había en el banquillo, ¿no? Sí, pero en un momento ya se presentó un esfuerzo, faltan dos fuerzas, que es lo normal. Entonces lo que se veía en el momento del segundo campo, que el equipo se rompía en dos, algunos adelante, algunos atrás, y algunas en medio campo. Y para juntar al equipo hay que llenar el medio campo, como siempre. Entonces desde el medio campo y llegar arriba, o como había estos cinco o seis minutos que él hablaba de los lagunas, casi siempre uno contraataque. Bueno, como pueden comprobar ustedes, Johan Cruyff no ha querido entrar en polémicas y ha intentado, pues, desdramatizar este empate que ha cosechado hoy su equipo ante el Valencia, justificar un poco el juego, un poco desvaído, un tanto desvaído y además con menos ocasiones claras ante la puerta de lo que ha mostrado hoy el Valencia. Vamos a seguir grabando esa rueda de prensa y si Johan Cruyff entrara de nuevo en algún tema de los que se han suscitado en estos últimos días, fundamentalmente sobre la presencia o continuidad en el equipo de Risto Stoikov, se lo ofreceríamos. Pero vamos a entrar ya para ver cómo se han marcado esos 17 goles en la jornada. Comenzaremos nuestro repaso precisamente con el Barça. También hablaremos del Deportivo Atlético de Madrid. ¿Cómo ha cambiado el Atlético de Madrid de la mano de Basile? No solamente algunos aspectos concretos de su juego, sino fundamentalmente en cuanto a su suerte. Gol de Manolo, que sí parece contar para Basile y victoria muy importante para el Atlético de Madrid. También muy importante la victoria del Tenerife que deja en muy mala situación al Valladolid. Ha sido prácticamente Pizzi el que ha destrozado al conjunto del Valladolid con tres de los cuatro goles que le ha marcado. Y también se habla en esta ocasión de posible dimisión o cese de More, del entrenador del Valladolid. Aunque hay una sensible diferencia con lo que ha hecho Irureta. Irureta ha presentado su dimisión. More, desde luego, no pretende irse. No voy a bajar los ánimos. Ni nadie me va a hacer perder el ánimo. Entonces, por supuesto que yo estoy dispuesto a seguir. Y dispuesto a seguir también está Johan Cruyff. Veamos este empate a cero entre el Barça y Valencia. Barcelona no tuvo fluidez en ataque y muchos desvistes en defensa, como ese de Sergi, que Salenco desperdició. El Barça reaccionó tirando un par de diagonales. Eberstein desperdició la primera en un minuto seis a un servicio de Corneillez. Los mismos protagonistas instantes después y el mismo resultado. Corneillez, un balón a la olla y en esa oportunidad los aficionados del Barcelona solicitaban penalti a Begristain. Al Valencia le bastaba convivir pegado a las bandas. Desde allí generaba el contraataque que solo la escasa puntería de sus delanteros lo hacía estéril. Era Fernando. El Barça, fiel a su juego de toque, careció de talento en las inmediaciones del área y su fútbol. El ataque tenía como único protagonista a Jardín. A punto de terminar la primera parte, un malentendido entre Busquets y Vaquero originó una nueva ocasión para el Valencia. Y Amijatovic cedió el balón a un Penec que tanto quiso colocarla que la echó fuera. Un Valencia muy poco ambicioso cedió el terreno de juego en los primeros veinte minutos al Barcelona. Corneillez, ese extraño de Zubizarreta. No había motivos para sonreír pero Zubizarreta estaba alegre. Y el Barça sobrevivía gracias a los lanzamientos de Jardín. A partir del minuto veintiuno desapareció el Barça y el Valencia tuvo sus mejores oportunidades. Penec salvó Busquets. Miljatovic, excelente control pero falló en la definición. De nuevo Busquets, protagonista. Y una última ocasión de Miljatovic al servicio de Penec. Balón al palo de Busquets. En los últimos minutos el Barça quiso pero ni supo ni pudo. Hagi buscó desde la lejanía el gol. Y las internadas de Sergi trataron de dar el tanto de la victoria a un Barcelona. Y antes de terminar un fuera de juego de Fernando. A pase de Penec. 0-0 y el Barça a cinco puntos del líder. More puede haber dirigido su último partido al frente del Valladolid. La crónica de un cese anunciado durará esta mañana que será cuando se produzca la decisión. Y eso que el equipo comenzó bien y Urban pudo marcar al minuto de juego. Pero el Tenerife en su primera llegada marcó el primer tanto en un gran cabezazo de Pizzi tras centro de Pinilla. Tan solo se llevaban tres minutos de la primera parte. Urban poco después volvería a desaprovechar una clara ocasión. Primero Ojeda y después Persi Olivares terminarían por eliminar cualquier peligro. Los nervios iban atenazando al Valladolid mientras el Tenerife sin ser brillante se aprovechaba de las debilidades del rival. Aunque en esta acción Pizzi no acierta con la meta de González. More se lo jugó toda una carta en el segundo tiempo dando entrada a Nilsson y Macón. Pero su equipo volvió a fallar de cara a la meta. Pedro Riesco el día fuera. El árbitro anuló una acción de Urban que terminó en gol. La jugada estaba ya anulada por falta previa que no recogen las imágenes. La acción desencadenó la caída en picado local. Porque a partir de aquí se sucederían los tantos tinerfeños. Todos de gran belleza. El segundo en una jugada en la que terminen al primer toque Persi Olivares, Conte, Juan L. Y el taconazo de Pinilla para que Pizzi logre su segundo tanto. Un gran gol a los ocho minutos de la reanudación que prácticamente sentenciaba el partido. Y diez minutos después, Juan L. le sirve a Chano para que de un gran zurdazo vata de nuevo a González. El temerife dominaba totalmente. El managoliz se veía hundido. Vemos la repetición del 0 a 3. El equipo local demostraba que hay días en los que mejor no es levantarse. Y así lo debió pensar Nilsson cuando totalmente solo fallaba esta clara oportunidad. A los 25 minutos, Juan L. de nuevo vuelve a servir en bandeja para que Pizzi marque el cuarto. Era el tercer gol de la tarde del delantero nacionalizado español. El 0-4 varias veces repetido esta temporada en Zorrilla quedó maquillado a los 32 minutos cuando Nilsson sí acertó esta vez en el remate de cabeza a centro de Pedro Riesco. Era el último gol de una tarde que acerca al Teneriza a los puestos de tranquilidad. Al Valladolviz a la segunda división y a Moré a abandonar el banquillo de Zorrilla. No empezaron bien las cosas para el Atlético de Madrid en Riazor. A los 5 minutos Simeone volvía a sufrir los males de su hombro izquierdo. Aunque el deportivo iba a padecer otra lesión cerebral, localizada en la rodilla derecha de Fran. El argentino volvió, como pudo, a los 3 minutos, pero el 10 deportivista ni pudo ni volvió, siendo inmediatamente sustituido por Manjarín. El suplente daba profundidad al ataque, pero no paliaba la ausencia del capitán deportivista, que obligaba a multiplicarse a Donato y Aldana, e incluso hacía bajar a Bebeto para avivar los pensamientos del centro del campo de Arsenio. Eso, por supuesto, no le impedía licencias como esta desde la esquina. El remendado 11 de Alfio Basile, con 6 bajas que podían antojarse decisivas, demostraba firmeza en la zaga, pero parecía adormilado en vanguardia. Una galopada de Román Kosecki les desperezó. Esta entrada de Tomás, por su banda, que no supo aprovechar Pirri por la velocidad del Iaño, era el segundo aviso de que los rociblancos querían algo más. Con el paso de los minutos al Depor le pesaban las distancias marcha atrás. Por suerte para ellos, Pirri no tenía su día y el empate sin goles fue el resultado con el que llegó el descanso. En la segunda parte, el Depor, aún más ambicioso, pero hay las cosas del fútbol. Cuando mejor jugaba, Toni lanzó a Manolo, que solito convirtió el único tanto de la noche. Era el minuto 68 y el Atlético recibía los réditos de los zarpazos con los que había finalizado el primer tiempo. Aldana lo intentó de largo, con Abel petrificado y siguiendo con la mirada el pelotazo que dejó maltrecha su portería. Incluso, a 12 del final, los colchoneros se quedaron con 10 cuando Toni vio la segunda amarilla, pero ni por esas. Entre Abel espléndido en este remate de Jukic, a servicio del milimétrico envío de Donato, ni Anzuategui Roca, que devoró completamente esta entrada de Iván Rocha a su compatriota Bebeto, que vemos ahora repetida y certifica el error del colegiado valenciano, sirvieron para aliviar la enfermedad del Depor. El Atlético iba a hacer su 7 de 8. La petición de mano de Alejandro, sin deseos de hacerle subir al altar, fue una anécdota y tal vez la despedida coruñesa de la lucha por el título. Antes de continuar con el repaso de otros encuentros, tenemos una última respuesta de Johan Cruyff en la rueda de prensa que le vamos a ofrecer. ¿Cuándo sabremos si se queda o se va? ¿Yo? ¿Sí? Yo he dicho que había un tanto por ciento y, lógicamente, hoy no es el momento de decir si te vas o no te vas. Son cosas internas. Y cuando hay un momento dado, ya puedo usarlo alguna vez, ya os avisaré. El que sí se ha ido de forma definitiva es Irureta de Samamés, de la dirección del equipo del Atlético de Ilbao. Ya se podía pensar que algo parecido podía suceder después de cómo terminó el encuentro ante el Sevilla. El Sevilla ganó con un buen partido. Se notó más la ausencia de Julen Guerrero que de Zucker. Y, como van a ver dentro de unos instantes, el público despidió de una manera clara y contundente a Irureta, pidiendo prácticamente que se fuera. Así lo entendió después de pensárselo durante esta noche el ya extrenador atlético. Bueno, la razón de la dimisión ha sido estas dos derrotas últimas. Y, como consecuencia de ello, yo creo que la discrepancia un poquito por parte del público. Ayer, con una apañolada, me pareció que era una forma de manifestar un sentimiento. Este es el hombre que se hará cargo del Atlético de Ilbao a partir de mañana. Amor Hortu, jugador del Atlético y también del Zaragoza. Hoy dirigía al filial. Queremos que el equipo mejore, aún reconociendo que hasta hace dos semanas los resultados del equipo eran ciertamente buenos. Gesto y cara de preocupación por parte de Amor Hortu. Vamos a ver en este bloque de partidos el Celta-Zaragoza. Un Zaragoza algo cansado después de conseguir su clasificación para las semifinales en la Recopa ante un Celta que no ha tenido las ideas muy claras. Y en Sevilla, pues en Sevilla casi casi ha continuado la fiesta después de estas últimas celebraciones. Esta vez en el Benito-Villamarín. Ha ganado el Betis con gol de Cuellar. Se han colocado tercero. Y antes ha habido un homenaje muy sentido a la madre del rey. El partido tuvo un prolegómeno emotivo. Doña María de las Mercedes, la madre del rey, recibió la insignia de oro y brillantes del Betis como reconocimiento al gran afecto que siente por este equipo. En Sevilla todavía se vivía la magia de la boda real. Sobre el terreno de juego se vio un duelo de primera entre dos equipos que el año pasado eran de segunda. El Betis continúa su marcha ascendente hacia los puestos de UEFA. En el minuto 23 los jugadores andaluces reclamaron penalti en esta caída en el área. En la repetición se observa como Víctor va al balón. Poco después va a ensayar el disparo Ángel Cuellar, pero Iru detiene en dos tiempos. El Compostela maniató al Betis durante gran parte del partido. Lecumberri a punto estuvo de marcar impropia puerta. Las oportunidades eran de los verdiblancos. Menéndez intenta sorprender desde lejos a Iru. Era la última oportunidad de la primera parte. El encuentro no era bueno. Al Betis le costaba mucho salir de la presión gallega, aunque lograba superarla con velocidad como en esta jugada iniciada en el centro del campo que Cuellar remata y detiene el cancerbero vasco. El gol se intuía y llegó en el minuto 60. La jugada es de Sabas que acababa de salir al campo en sustitución de Aquino. El error rojiblanco le deja un magnífico balón a Cuellar que solo tiene que introducirlo en la red. Magnífica la jugada de Sabas y el gol, el undécimo de Cuellar. El árbitro pudo ser protagonista si esta jugada desviada por él acaba en gol, pero Cuellar muy activo durante el partido se encontró nuevamente con Iru. En el saque de esta falta volvió a llevar peligro el Betis, que desarbolaba ahora al Compostela, aunque los diferentes rechaces se acabaron con el balón fuera. A cinco minutos del final, Sabas se desmarca perfectamente y cuando encaraba la portería es entrado en falta por Villena. Núñez Manriquez solo mostró la tarjeta amarilla al defensa gallego. Y la última ocasión fue una gran jugada de Roberto Ríos, que reaparecía después de su lesión, pero Sabas, tras esquivar a Iru, no logra materializarla en gol. 1-0, victoria para el Betis, que ya es tercero en la clasificación. Botas de fútbol con Americana, ¿superstición o extravagancia? Aymar venía preparado para saltar al campo y hacer que alguien jugara hoy al fútbol en balaídos, porque el Zaragoza, cansado y diezmado, no estaba dispuesto a ningún esfuerzo y mareaba la perdiz, dejando que corriera el reloj. Toma tú, ahora yo, y el Celta ya ven replegado por si acaso. El empate parecía bueno para todos, así que nadie hizo más de lo necesario y este fue el único balón que pasó cerca de la portería defendida por Villanueva. Snyder tuvo su oportunidad a la media hora de juego, pero su zurda andaba hoy algo desviada. En la repetición vemos como el argentino no conecta bien con el balón. Por miedo o por impotencia, el Celta solo lo intentaba desde más de 20 metros y únicamente en esta ocasión, Juanmi, que sustituía a Cedrún, tuvo que echar el resto a disparo del capitán Vicente. En la segunda parte, más de lo mismo. A los tres minutos, la única jugada bien trenzada que hicieron los gallegos, la remata a las gradas Sebastián Losada. No había puntería en ninguno de los dos bandos. Y a la media hora, Desio envía el balón al mismo sitio para que al menos se viera que existía Juanmi. Nada, ni por asombro. Tan aburrido estaba el joven portero Mañón, que quiso dejarse notar y a punto estuvo de pagar cara a la nueva tarda en esta duda que Tárraga casi convierte en carambola. Como se suele decir, poco fútbol y reparto de puntos que convence a todos porque al Celta le permite respirar y al Zaragoza romper su racha de seis derrotas consecutivas fuera de casa. Después de ver la incapacidad aguda del Atlético, queda la sospecha de que ni con los ausentes Guerrero y Urrutia las cosas hubieran rodado mejor para los vascos. Esto debió pensar el público de San Mamés, que convirtió el partido en un plebiscito condenatorio de Javier Irureca. Luis Aragonés, antiguo compañero de juego y entrenador del Vasco, complicó la vida a su amigo con un planteamiento sin fisuras, desarrollado además por sus hombres con una notable ambición que les llevó al éxito aún sin Davor Zucker en el campo. El primer gol del partido llegó en el minuto 35 cuando Marcos aprovechó un balón suelto tras un saque de esquina de Dmitrescu. Valencia, inseguro toda la noche, no pudo desviar lo suficiente el buen disparo del centrocampista del Sevilla. El escozor del gol solo provocó una tímida reacción rojiblanca, un lanzamiento de Stíbaris sobre el punto de penalti al que no llegó Valverde. Y poco antes del final del primer tiempo, el rumano Dmitrescu a punto estuvo de culminar con éxito un centro de Soler. La sustitución de Stíbaris por Ziganda en el minuto 11 de la segunda parte pareció modificar al alza la capacidad ofensiva vasca, pero fue un espejismo. El Sevilla no se relajó y siempre atento aprovechó toda ocasión para mantener la tensión. Sobre el área Bilbaína, Goicochea perdió un balón y Monchu tiró sobre Valencia. La mejor oportunidad del Atletic para el empate fue la que desperdiciaron Ziganda y Alquiza en el minuto 16. Unzué resolvió eficazmente el poco trabajo que le dio el Atletic. La ascendencia del partido llegó en el minuto 27 de esta segunda parte cuando Dmitrescu culminó una jugada de contraataque llevada por Moya. Valencia otra vez tocó el balón, pero no pudo evitar que llegara a la red de su portería. Las potestas de la afición arreciaron y a partir de ahí el descalabro del Atletic pudo alcanzar proporciones de goleada. Cuatro minutos después Andrinuga derribó al jugador más brillante del partido, Moya. Daudén Ibáñez, árbitro, no dudó en su sanción. Dmitrescu colocó tanto el tiro que el balón se fue al poste. De nuevo Moya llevó el peligro ante Valencia que por una vez salvó ágilmente su marco. Con los 45 minutos rebasados Moya vio cómo se anulaba su gol a centro de Monchu por ayudarse con su brazo izquierdo. Y en los últimos instantes del encuentro Monchu remató fuera otra ocasión sevillista a saque de esquina de Tebenet. Cuatro partidos nos quedan aún por observar. Dos victorias a domicilio, las del Sporting y las del Racing de Santander y dos caseras, una con amplitud, con espectacularidad. La del Oviedo, la otra más ajustada, la del Real Madrid. Van a observar ustedes cómo han tenido que responder a las aclamaciones los jugadores obetenses. Vaya equipo que ha formado Antic que dice que está disfrutando más que un niño. No hay quien pueda con el Oviedo, mantiene el entrenador del conjunto Astur. Ha disfrutado un poquito menos Valdano pero cumplió con la finalidad, ganar, aunque fuera por 1-0. Para ser campeón hace falta ganar muchas veces 1-0. Nuestra propuesta siempre es la misma. Ir a buscar el segundo gol, si hemos metido el primero. Ir a buscar el tercero, si hemos metido el segundo. Seguimos con ustedes en directo. Antes de pasar al resto de los partidos buscamos un protagonista muy especial. El portero del Real Madrid, Paco Bullo. Hoy ha recibido diversas gratificaciones, muestras de agradecimiento y de reconocimiento a su trayectoria. 500 partidos. Nadie ha llegado a esa cifra. 5 temporadas en el Sevilla, 10 en el Real Madrid. Paco Bullo a sus 37 años dice sentirse joven. Y no hay más que verlo para ver que es así. No hay más que verlo para ver que es así. No se pierdan ustedes en el reportaje una parada de Paco Bullo clave en la victoria en el desenlace final del partido que le ha enfrentado un español muy correoso que le ha puesto las cosas muy difíciles al Real Madrid. Camacho conoce muy bien al que fuera durante tantos años su equipo, el Real Madrid. Vamos a ver también la victoria del Sporting que remontó un gol inicial del Albacete para terminar ganando. Gol de Quique Setién que ha bastado para que el Racing triunfe en las gaunas. Casi casi hoy las gaunas era el Sardinero. Casi 4.000 espectadores aficionados del Racing han seguido a su equipo. Y comenzaremos con la victoria más clara de la jornada. El 3 a 0 que ha conseguido el Oviedo ante la Real Sociedad. Aunque tendremos que ver también con detenimiento una jugada polémica.